Para muchos se trata de una especie desconocida, incluso la llegan a confundir con langostas por sus curiosas tenazas, pero nada que ver. Son camarones reproducidos en un laboratorio ubicado en el cantón Las Viñas de Aguachapán. Este cultivo tal vez no es muy conocido, pero ha sido muy importante para muchos piscicultores y ha mantenido por cierto tiempo desde la época del 70. Aquí le dicen camarón manos azules. Relatan que antes era común en los ríos de El Salvador, pero prácticamente desaparecieron. Ahora la misión de estas personas es recuperarlo y lo están haciendo muy bien. En estas pilas tienen miles. Cuesta verlos, pero cuando aparecen son impresionantes. Cada uno puede pesar hasta media libra, pero ojo, al menos los que estamos observando no son para consumo. Los tienen aquí para lograr reproducir. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que es un macho y es una hembra. Nuestro laboratorio está basado en que el macho lo pasamos acá a la pila, lo que es un rango de 15 días, para que el macho fecunde lo que es este huevecillo que usted puede ver, que lo produce lo que es en la cabeza, luego lo baja acá al seno genital. Todo es una idea de dos amigos, personas que antes se dedicaban a la producción de café, pero obligadamente tuvieron que cambiar de oficio. Aseguran que el primer paso costó darlo, pero luego de varios días encontraron el ritmo. En esta área de allí nosotros metemos de 80 a 90 reproductoras para que ellas desoblen el huevo. Es un proceso de uno a dos días para que ellos pasen a huevo y a esta área. Se convirtieron en una empresa con grandes proyecciones. Por el momento, solo se encargan de reproducir larpa, pero ante la aceptación que está teniendo el camarón de tazas azules, la idea es convertirse en distribuidores de este crustáceo para el consumo. Nosotros nos vemos produciendo cerca de 5 millones de larvas mensuales, lo cual ahorita estaríamos entrando al mercado con 500 mil mensuales. Una especie en peligro de extinción hasta hace meses atrás. En la actualidad es diferente porque gracias a la iniciativa de Gerardo, este bello camarón estaría repoblando nuevamente grandes ríos salvadoreños y le permitiría a cientos de familias una fuente de ingresos.